Así es, y nos vamos con información deportiva porque fíjese usted la dura decisión que se acaba de tomar y es que la UEFA acaba de determinar que no se van a jugar partidos en Israel. Esto después de que todo el mundo tiene los ojos precisamente en este conflicto internacional y muchos han dado opiniones divididas que si está bien, que si está mal, en lo que son peras o son manzanas, próximamente no se jugarán partidos en este país. Y definitivamente, entre grandes se entienden. Y es que Messi acaba de mandarle un mensaje a Neymar, esto por la pesadilla que se ha confirmado, donde lamentablemente Neymar se ha lastimado la rodilla después del encuentro Brasil-Uruguay, que lamentablemente también perdieron este encuentro. Además de esto, con este bonito mensaje a través de Israel, le dijo, ¡Fuerza, Ney! De verdad que entre futbolistas se entienden. Y para finalizar, el hijo de Cristiano Ronaldo, de apenas 13 años, Fabrizio, acaba de firmar con un nuevo equipo. A Nazar es la nueva camiseta que va a portar este niño, y nada tonto, porque dice que en algunos años pretende jugar con su papi.